Ahí sí, pescado mejor, ¿eh? Y por si alguno quisiera probarme así como soy Que sate totada estoy dispuesta para cualquiera Totada el fierro con fierro, grande igual galladura No conoció melladura jamás mi cabo de fierro En cuestiones de cuchillo al miedo no lo conozco Que si el otro es puntiagudo, tampoco el mío hay mucho Música Se llama Liceo Castillo este hermoso chamamé Una razón debe haber para que lleve su nombre Seguro que fui tu nombre, bien honesto y servicial Honrado a carta cabal, recto y además sencillo Por eso Liceo Castillo hoy te quiero recordar Lindo, lindo, sapucay mis amigos Seguimos con el enganchadito El tema del gasteado Seguimos con el enganchado con el Adolfito C. Perú Desde Buenos Aires En la ciudad de Don Bosco Muchos años han pasado de mi mocedad perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Una guay no me esperaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera que gané en una carrera Como jodas, tío, compañero Sus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van Como se fue la pueblera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!